El aire se respira, huele a tierra mojada Mi perro duerme a mis pies, él cuida de mi hogar El tiempo se para aquí, mi amor está a punto de llegar El tiempo se para aquí, aquí encuentro la paz La curva de la carretera Me invitan a viajar Hay tanto por recorrer, tanto por conocer El mapa se hace pequeño, mi alma pide más Mi amor llega en la tortuga, él me lo enseñará Oh, 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 oh Me enseñará la voz del mar Me enseñará a no llorar Me enseñará a reconocer que hay daños que te enseñan a crecer Me enseñará a ver su sol Aunque en este Oh, 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 oh Me enseñará a no llorar Me enseñará a reconocer Que hay daños que te enseñan a crecer Me enseñará a ver sus ojos Aunque él no esté Me enseñará la voz del mar Me enseñará a no llorar Me enseñará la voz del mar Y escucha a mi perro Hola Natalia ¿Qué haces? ¿Y le voy a ver los toritos? Mira la aguja agarra ¡Macho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!